Hola a todos, mi nombre es César Quiñones, soy el director del programa de retos del Politécnico Gran Colombiano. Por muchos años ha existido una gran brecha entre el sector empresarial, el sector productivo y las universidades. El programa de formación por retos quiere disminuir esta brecha, haciendo que los estudiantes se enfrenten a retos productivos, a equipos de trabajos interdisciplinarios para alcanzar su formación profesional de manera idónea. En formación por retos desarrollamos diferentes proyectos, lo cual nos permite obtener diferentes competencias no solo en ingeniería de sistemas, sino en otras carreras. Los estudiantes que hacen parte de formación por retos se pueden formar de manera integral, explotando todas las fases de su personalidad y no limitándose solamente a la parte intelectual de su disciplina. Los invitamos a ser parte del programa de formación por retos, es una aventura de conocimiento emocionante. ¡Gracias!